Hola, soy Toti Fernández, anfitriona del podcast Sobre Mesa. Hoy voy a contarles sobre la motivación y de cómo comenzamos a desarrollar este proyecto. Con miras a la conferencia a la cual asistimos el día de hoy, Saberes sobre la Mesa hacia Sistemas y Prácticas Alimentarias Sostenibles, nos propusimos trabajar sobre la reflexión del consumo de alimentos, el tipo de información que circula y los tipos de consumidores y sus expectativas. La propuesta básica era trabajar desde la perspectiva de un consumidor frente a un abanico de posibilidades. Para ello, construimos relatos narrativos y descriptivos sobre las diferentes situaciones que vivimos como consumidores de alimentos y los diferentes dilemas que se presentan a diario. Crecimos diferentes arquetipos y preferencias de alimentación. Queríamos llegar a un público diverso, así que nos planteamos trabajar a partir de un producto artístico de corte humorístico. Decidimos que el formato desde donde trabajaríamos sería el podcast, a través del cual nos planteamos ilustrar dinámicas de interacción social en torno al consumo de alimentos. Finalmente, creamos a este personaje, Toti Fernández, para ser la voz del proyecto. Hasta el momento hemos producido cinco episodios, los que pueden ser oídos en las plataformas Facebook, YouTube, Spreaker e Instagram, digitando sobre Mesa Toti Fernández Podcast. Escúchenos y comparta estas historias.